Buenas chicos soy Claude y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a enseñar novedades super epicardas de Free Fire Por ejemplo chicos os explicaré como vais a poder conseguir la nueva skin de cuchillo Si del cuchillo para lanzar de chancla de la mama Si esta skin tan épica que os enseñe hace unos videos atrás en el canal Y que ya se sabe como la vamos a poder conseguir Pues tenéis que estar atentos porque en este video os lo voy a explicar También os enseñaré la nueva skin que se llama Stilotech Que ya ha salido en el juego, bueno ya ha salido filtrada Y podemos ver como será en el juego vale La podemos ver dentro del juego y como es todos los detalles de esta skin Así que tenéis que estar muy atentos porque son dos noticias super importantes Y además os enseñaré otras novedades más que ya han incorporado Y que tenéis que saber como funcionan y como conseguirlas chicos Así que como os he dicho estar muy atentos Pero antes de comenzar con toda esta información Os quería decir si por favor podéis dejar un pedazo de like Suscribiros al canal y activar la campanita Para enteraros de todas las noticias y novedades de este pedazo de juego Así que chicos no me enrollo más Y comenzamos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí estoy en mi cuenta de Free Fire Y os tengo que enseñar algunas cositas que han incorporado en el día de hoy Y que pronto chicos llegarán también a la región de Latam y Estados Unidos La primera cosa que os voy a enseñar es este nuevo evento Que ha hecho que regrese la skin chicos del Samurai Zombie Es este que veis por aquí y además es un evento bastante sencillo Es con diamantes como últimamente siempre pone con diamantes todo galena Pero bueno se pueden conseguir bastantes cosas buenas vale Tenemos tanto tickets de diamante royal, tickets de incubadora Una skin de arma que no está mal que es esta de la AK Y luego tenemos una skin de la katana que está bastante guapa Y la skin de Samurai Zombie Yo este evento no lo voy a conseguir porque chicos yo esto ya lo tengo vale Tengo todos estos premios así que no me saldré a cuenta gastando diamantes Si ya tengo la skin vale Pero el evento es muy sencillo Tenéis un tiro o cinco Si dais un tiro pues es uno Si dais cinco pues es cinco obviamente vale Yo os recomiendo que dais el tiro de cinco vale El giro de cinco Porque así tenéis más posibilidades También cada vez que dais un giro a este evento Os van a dar un premio vale Puede ser cualquier premio de los que hay aquí vale Y lo que tenéis que hacer es ir consiguiendo esta máscara Que es un token en verdad No es la máscara de zombie sino un token Y cuando tengáis cinco tokens de máscara Pues os irán dando los regalos que hay en el lado izquierdo Básicamente como funciona este evento de Free Fire Es que ya han incorporado más veces en el juego Pero bueno yo lo explico Pero es el premio más importante que consigáis Si queréis conseguir los premios del lado izquierdo Si no pues ir dando giros y conseguir cualquier caja de armas de aquí Pues esta skin o la mascota Rocky O alguna cosita que os salga de los que hay aquí También si vais a la mochila podréis cambiar los premios que no queráis Por giros gratis Eso está bastante bien Es como la torre de tokens Pero no es el mismo evento Vale no es el mismo evento Se llama Completation Gacha No sé lo que significa Pero bueno da igual Está bien vale está bien Y la skin de samurai zombie ya sabéis que está Muy pero que muy épica Yo por ejemplo la tengo por aquí Os la puedo enseñar si queréis Pero bueno A la gente normalmente le gusta mucho la skin de samurai zombie Y a mi sinceramente también Pero bueno Esto ya para gustos Para gustos los colores Donde está la Aquí mirarla Está muy guapa vale Está muy guapa esta skin Mirad Está increíblemente épica La podemos poner por aquí Y con las alas estas Quedan brutales Y ahora chavales Os voy a enseñar otro evento más Que han incorporado en mi región Que sirve para conseguir chicos Esto de aquí Creo que lo tengo Pero no estoy de todo seguro Es para conseguir el dino jinn Este dino que tenemos por aquí Y que la verdad está bastante guapo Vale Se consigue con una nueva ruleta mágica Se consigue con una nueva ruleta mágica que han incorporado Este dino chicos estará llegando próximamente también a Latam No sé si este dino ha llegado a Latam alguna vez Yo creo que sí Pero bueno Si no lo tenéis Y si sí ha llegado Pues tenéis la posibilidad De conseguirlo de nuevo Este pedazo de dino tan épico Que la verdad está bastante guapitón Vale Es una ruleta mágica Bastante Común ya en el juego Desde que empezaron a incorporar las Pues las Ruletas mágicas Y bueno Hay un truco que también se ha visto Para ver si se puede conseguir La skin Y que truco es Pues quitar los mejores premios Por ejemplo Puedes quitar El ticket de diamante royal Y el ticket de armas royal Entonces Si quitas esto Y se supone que si das un giro Te puede tocar con más posibilidades Vamos a probar Si este truco es verdad Le doy un giro de 9 Y a ver que pasa Aunque tenga esta skin Pues para enseñaros Si funciona esto o no Parece ser que no Se ha quedado uno Pero bueno Vamos a dar otro giro de 19 Por gastar algunos diamantitos Y así lo vemos Vale nos ha tocado la mochila Que esta mochila no la tenía Esta mochila es nueva Aunque os suene esta mochila Es nueva Porque la skin esta del dragón Esta skin del dragoncito Que es esta de aquí De la mochila A ver Mascotas no Mascotas no chicos Mascotas no En colección Si vamos a las mochilas Esta la del dragón Que acabamos de conseguir Que tiene que estar Por aquí abajo Vale La vamos a buscar Mirad es esta Pero esta es la mochila De pequeño dino Y esta mochila También esta de color azul Que es la que puedes regalar En la tienda Pues a tus amigos O a quien quieras Que es esta de aquí Oh Que mal Chicos Que mal Donde esta la mochila Aquí Vale Vamos a volver para abajo Que estoy un poco inútil hoy Inútil Mira Esta aquí la La de color amarillo Y esta es la de color azul Que es casi idéntica Como veis No cambia mucho Pero las dos están bastante guapas Vale Y además se pueden mostrar Las dos en la lobby Esta es bastante nueva Y me gusta más que la azul Pero bueno Para gustos los colores Y como veis El truco no ha funcionado No lo hemos conseguido Ni con nueve Ni con diecinueve diamantes También han incorporado Esta ruleta mágica de aquí Que esta skin Creo que si que ha llegado a Latam Pero de una manera diferente Y si no ha llegado Supongo que en una ruleta mágica No llegará Porque esta skin En mi región Es la segunda vez Que la incorporan No la tengo Así que vamos a dar Algún giro Por dar un giro Por dar No se Vamos a Quitar Yo que se La caja de armas Y la tabla Vale Vamos a quitar Bueno no Vamos a quitar Los fragmentos del cubo Y la tabla A ver si Quitando dos cosas épicas Pues Podemos conseguirla Con pocos diamantes A ver que pasa A ver que pasa Pim pam Pim pam Uy casi Casi chicos Casi Casi Pensaba que si Vamos a otro giro A ver Eeeeee Nooo Se ha quedado a uno Se ha quedado a uno Voy a otro giro más Voy a otro giro más No se pasa Se pasa otra vez Se pasa otra vez No 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 A uno A uno Otra vez Venga El último El último giro que doy 99 diamantes No me gasto más Venga 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 No 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 Quiero Quiero mi Quiero mi skin esta Que no la tengo Y la quiero chicos Me voy a gastar los diamantes Que quedan Ya por gastar Por gastar Que creo que ya no me llega Para ningún tiro más No Tengo 128 Giros O sea Diamantes Y ya no me llega Para conseguir esta skin De aquí Que la quería chicos Que la quería yo Pero bueno chavales Ahora vamos a ver Porque han incorporado Chicos La forma En la que vamos A poder conseguir La skin De la chancla La skin de cuchillo Que ya la vimos En vídeos anteriores Y que ya se sabe Como se va a poder Reclamar En algunas regiones Ya la están incorporando Vale Y esta skin Es solo para el cuchillo Volador Mucha gente decía Que era para el machete Para el bate Pero no Es solo para el cuchillo Volador El que puedes lanzar Para matar a la gente Entonces ¿Cómo se va a conseguir? Pues como estáis viendo En pantalla Por un evento De recarga Que nos darán Pues esta skin De la chancla De la mama Vale Pueden darte Esta skin sola Según la región O por ejemplo Como en esta región Que ya ha salido Han dado este turbante Y han dado La skin de la chancla Vale Esta bastante bien Yo sinceramente No creía Que la terminaran Incorporando en el juego Pensaba que era algo Un poco de broma De Free Fire Porque si que se ha filtrado Por Free Fire Pero no creía Que la acabaran Incorporando Pero al parecer Si chicos Han incorporado Ya en algunas regiones Y está llegando A las demás Esta skin De la chancla Tan epicarda Que a mi me gusta mucho Y que pronto La veremos también En nuestras regiones Si Esta chancla También llegará Prontito Así que estar Bastante atentos A ver si la podemos Conseguir todos Y ya con un evento De recarga Que sea baratito De un diamante O alguna cosa de estas Y si no la regalan Pues mejor que mejor Y ahora chavales Os voy a enseñar La nueva skin Que se ha filtrado Y que también estará Próximamente en el juego Lo que pasa Que aún no se sabe Cómo llegará Yo creo Que llegará Pues con algún evento Especial Del Free Porque esta skin Es bastante épica Y es una skin Que dibujó Un seguidor De Free Fire Para un concurso Y ya la han sacado En el juego Igual que la de MC Fang Que esta De que se parecía A Donato Pues esta es igual Ganó el concurso Y la han sacado Ya en el juego Para que la podamos conseguir No se sabe Si será gratis Si será con diamantes O cómo llegará Pero sí que podemos verla Como estáis viendo Ahora en pantalla Lo guapa que está Está muy guapa Al principio Se pensaba Que iba a ser Una look royal de oro Y puede ser Que lo sea Puede ser A lo mejor Nos sorprende Garena Free Fire Y nos lo enseña Pues con una look royal de oro Así bastante Bastante Picarda Tengo un pelo rebelde Chicos El pelo rebelde Pero bueno Decidme Que os parece Esta skin Tan guapetona A mi me gusta Personalmente Y quiero que Saber vuestra opinión Todos los detalles Tanto la gorra La cubrebocas La camiseta Los pantalones Las zapatos Están brutales Así que chicos ¿A qué esperáis? Para ponerme En los comentarios De este vídeo Si os gusta O no También chicos Ponerme Si vosotros Queréis que llegue Ya La skin De la chancla A vuestra región Así que nada Hasta aquí Va a llegar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis Un pedazo de like Y deciros Que a lo mejor Mañana tenéis Una sorpresita Que no os esperáis En el canal Será una sorpresa Para algunos Y para otros Una gran decepción Pero no pasa nada No pasa nada Porque Esto no lo cambia nada No cambia nada Chicos Es solo por probar ¿Vale? Es por probar Así que esperar para mañana Para ver Para ver lo que voy a subir No voy a subir Mi 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 Fantástico Cuerpo Desnudo No, no, no Voy a subir chicos Algo que no os esperáis Así que estar atentos Estar atentos Y ahora si Hasta aquí El vídeo de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós